hola a todos por ahí bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es max un gusto desde argentina esto es numerología tarot a 33 si eres peruano si eres peruana este vídeo es hecho especialmente para ti porque bueno los que me siguen en este canal ya saben que he estado subiendo muchas predicciones en estas eliminatorias de la selección de perú la selección del tigre gareca excelentes predicciones en a lo largo de este tiempo que bueno los que me siguen saben que y recordarán que conté hace muchos meses atrás de que perú estaría aquí donde está hoy donde estará de aquí a unos a unas semanas en realidad un par de meses dentro de muy poco jugando el repechaje para clasificar a la copa del mundo catar 2022 esperando rival un rival que saldrá este 7 de junio que también se jugará en doja estos partidos en doja en el mismo país donde se disputará la copa del mundo allí australia con los emiratos árabes unidos definirán uno de los dos quién será el que enfrentará a tu selección si eres peruano o peruana y me estás escuchando me estás viendo por la posibilidad de clasificar a la copa del mundo bueno seguramente han seguido mis predicciones de a lo largo de las eliminatorias las las grandes predicciones que he hecho de perú en lo que conté bueno no me voy más por la rama qué pasará o me quieres quieres saber eso quieres saber qué va a pasar este 13 de junio y te voy a contar eso porque esto no es tarot solamente están aquí igual las cartas ya te voy a dar una sorpresa así que te pido que te quedes voy a hablar de los números voy a hablar de esta fecha te voy a contar lo que se prevé para este partido lo que yo puedo llegar a interpretar y a tratar de dilucidar con la maravillosa ciencia de los números ustedes saben que no necesito cartas a veces para saber muchas cosas que se pueden terminar dando que a través de números de tantísimos años puedo ver esto no bueno este es un partido que te cuento y empiezo a contarles a ustedes atento ahí amigos peruanos lo siguiente no es un partido que tiene la presencia de una doble fecha kármica es una fecha bastante jodida bastante jodida como si fuera una argentina no quizás una fecha bastante feita si lo veo de los números porque es tan presente la energía de la vibración que siempre la menciono la vibración torre y la vibración de la transformación no el famoso número 13 de hecho se juega un día 13 de junio este es un partido que puede presentar una característica muy particular la primera de ellas es que puede podemos o puedes encontrarte en ese encuentro con que se presente alguna situación fuerte algo siempre pasa cuando hay estas 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 energías kármicas desde no sé de una lesión desde una desde un gol accidental deben estar muy atentos van a tener que estar muy atentos ambos equipos porque pueden cometer algún error de cálculo algún error de esos que terminan siendo inexplicables en algunos jugadores que no dice cómo cometió ese error cómo se hizo ese gol cómo pasó esto lo cierto es que yo siento que aquí el equipo que pueda estar en este en este partido final del repechaje en algún momento controlando las cosas creyendo que está ganando que ya tiene las cosas de bajo control puede provocarse alguna situación inesperada más sobre sobre los finales del encuentro en donde puede haber un cambio un cambio de situación en el encuentro es decir aquel equipo que va ganando y cree que ya tiene todo controlado puede que sobre el final el otro equipo pueda invertir las cosas o que pueda más bien presentarse una situación una situación de esas que vienen a provocar algo algo sorpresivo algo inesperado algo que es que es que sale digamos de la del de lo convencional y de las estructuras no se puede ser un partido así un partido que puede presentar algo menos alguna situación puntual importante que venga a cambiar y formar el destino de este encuentro y de esta y de esta clasificación y puede ser a través de algo occidental algo sorpresivo no hay una energía allí presente pero cómo va a influir esto en perú que es lo más importante teniendo aquí los números y entendiendo esto yo quería decir esto creo que para perú y eso creo que tienen que estar allí empezar a estar preparado para encontrarse quizás un partido que no va a ser fácil es un partido que tú me dirás bueno pero estoy acostumbrado acostumbrada a que con mi selección voy a sufrir hasta el final y todo eso pero no tendría por qué ser así en el fútbol todo puede pasar no sabemos aún del todo qué qué nivel futbolístico tiene una selección australiana o en todo caso miratos árabes pero más australia no que sería quien uno pueda pensar que podría llegar a ser el finalista de todas formas no sabremos hasta el 7 de junio que se defina qué equipo enfrenta a perú pero yo estoy hablando de perú y puede encontrarse con un partido difícil el equipo perú bueno un partido en donde yo siento que puede provocarse alguna de estas situaciones que yo estoy diciendo aquí si yo analizo analizo lo que lo que pasaría con australia veo que australia tendría cierto protagonismo en ciertos momentos de ese partido supongamos que es australia no obviamente estoy hablando de la posibilidad cuando seguramente has visto los colores a mi derecha que tengo que es lo más parecido que tengo a perú no por eso lo he puesto aquí porque estoy hablando de tu selección australia podría tener momentos protagónicos lo que yo veo de australia es que sea hacia el final del encuentro encuentro perdón australia termina quedando como disminuida y en un segundo plano esto podría ser que puede recibir evidentemente algún impacto algún gol o bien lo definitivo que si eres peruano peruana estás diciendo ojalá sea eso no que que perú definitiva que australia perdón definitivamente termina termina desinflándose o cayendo sobre el final de ese partido porque lo que más te interesará es terminar feliz en esa jornada terminar clasificando a perú lo veo que evidentemente va a atravesar va a ser un partido clave para perú y que hay una gran chance de que pese a no tener un partido fácil perú pueda en algún momento levantarse y renacer entonces aquí las cosas empiezan a tomar sentido de lo que yo te he dicho respecto de esta fecha no un equipo que sobre el final podría creer que tiene todo bastante controlado y que de repente algo sobre el final inesperado se le diera vuelta bueno aquí se ve a un perú con la posibilidad de ejercer ese poder de transformar en su destino la situación es pese a que en algún momento esté complicado y australia si bien va a tener un partido protagónico en el caso será australia vuelvo a repetir después quizás llegue a emiratos árabes y esto no tiene sentido la constitución de australia puntualmente contra perú así que eso ustedes tenganlo en cuenta no si después llegado el momento bueno entonces esto no 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 ya no tendría validez en tal caso pero lo tengo que decir ese sería el caso de que perú jugara con australia quizá lo tendría que haber hecho a un comienzo pero se entiende no se sobreentiende entonces es un partido recontra parejo yo no sé de qué manera se define si esto se puede definir por un gol de diferencia si esto puede no sé cómo será la definición se habrá alargue y luego penales y bueno todo es posible pero es una definición muy fina así que quizás si estabas esperando por allí encontrarte no sé a lo mejor con un con un partido en el que de repente pudieras de que perú pudiera sacar una diferencia cómoda si sea de dos goles o lo que sea o jugar tranquilo ese encuentro no lo veo de esa manera no lo veo de esa manera australia por otro lado la pregunta es será australia el finalista bueno no tengo los datos no puedo tener los datos de emiratos árabes por lo tanto no puedo hablar de emiratos árabes unidos porque no tengo sus datos es una selección que no no tiene data y que aparte bueno esto un número lógicamente yo lo entiendo y es todo un una complicación de la cual no se puede saber a priori de los números de esa selección solamente a través del tarot y por otro lado pienso que para el día 7 la pregunta es llegar a australia llegará australia para complicarle bastante la vida a perú en esa en ese repechaje me salen números con respecto al equipo australiano en el cual también tendría un partido que habría que ver qué tan fuerte estaría emiratos árabes pero tampoco tendría un partido fácil a australia en la en el partido previo no para para llegar al definitivo junto a perú versus perú no por lo tanto creo que yo creo que australia podría terminar clasificando lo mismo en en cómo se dice en este partido ante emiratos árabes salvo que en emiratos árabes realmente diera la sorpresa que yo no lo puedo saber a eso así que no voy a hablar de quién llega contra perú simplemente estoy diciendo lo que veo de perú sea cual sea el equipo que juegue y creo que ante australia se podría dar esa tónica no al menos no sería una final fácil para nada evidentemente para perú pero la pregunta es y cómo le va finalmente puede pasar no puede pasar como con los números no puedo saber definitivamente a ciencia cierta de asegurarte al 100% aunque tengo esa sospecha tengo esa sospecha pero no voy a jugar con el con el con el con el sentimiento y la ilusión de ustedes ni mucho menos por lo tanto voy a tener mucha cautela y voy a pedir que tengan mucha cautela también con con mis palabras hasta que llegue la predicción del partido que va a ser la definitiva lo más importante hasta que el tarot nos termine ratificando hasta que ya sepamos quién va a ser en la selección que enfrente a perú y yo pueda realmente si es el caso de australia también desde los números a hablarte y ratificarte cosas que estoy viendo acá no voy a hacer una cosa voy a limpiar la pizarra y quedate porque hay una sorpresa ya que con los números te he dicho bastante vamos a ver si las cartas te pueden contar algo bueno allí limpiado la mesa voy a traer estas cartas porque esto ustedes saben es también numerología y tarot en realidad no voy a hacer aquí una lectura porque se va a ser muy largo lo que voy a hacer es contarte así como te he contado con los números he consultado con las cartas esto vamos a hablar hoy hoy que estoy haciendo este vídeo que es día cuánto estamos hoy a ver hoy es 17 de abril estamos en domingo de pascua que es el renacimiento 17 de abril de 2022 hoy el tarot que representa la lectura del pasa partiendo del pasado tratando de ver esa proyección futura pero siempre partiendo de las energías de hoy del presente igual uno pregunta por lo que puede estar destinado voy a hacer lo siguiente voy a sacar unas cartas primero por por tu selección por perú luego por australia y luego por emiratos árabes las he mezclado las he dejado aquí vamos a descubrirlas juntos y te voy a contar lo que sale aquí lo que ha salido aquí no vamos con las cartas que nos digan realmente qué equipo va a clasificar a la copa del mundo en este repechaje este 13 de junio en esta fecha tan particular primera carta por perú australia segunda carta y tercera carta por por el equipo de emiratos árabes esto nos va a ayudar con sobre todo con emiratos árabes vamos a ver vamos a ver por el lado de australia qué carta le sale bueno una carta como el rey de espadas que habla de dominio de autoridad un equipo pensante un equipo fuerte un equipo mental estratega una energía fuerte le ha salido como una carta de corte al equipo de australia como equipo que le dan sus marcadas chances sus fuertes chances a ver por el lado del equipo de emiratos árabes unidos le ha salido la reina otra carta de corte pero reina de bastos qué significa esto es es la energía de empoderamiento de sentir entusiasmo y sentir que hay posibilidades y posibilidades reales de que el equipo pueda clasificar de todas formas siento que el rey de espadas es una carta más poderosa porque una energía masculina también no la del equipo fíjense ya tiene los colores rojos el elemento fuego bueno tiene tiene mucho que ver con esto y vamos a ver que le ha salido a perú bueno atención porque a perú le ha salido una tremenda carta como es que el carro del triunfo miren esta carta que le sale a perú arcano mayor ya no estamos hablando de energía de corte arcano mayor que representa como ustedes ven aquí empuje que representa como ven aquí al revés aquí valor es el carro del triunfo esto es todo una señal y déjenme decirles que con esta carta y lo que yo estaba suponiendo desde lo numerológico hay muy buenas sensaciones para perú el carro del triunfo puede hablar no solamente de victoria sino habla de viajes y habla de ir el carro nos puede estar mostrando que el equipo que avanzará y podría llegar a la copa del mundo que podría viajar y llegar a la copa del mundo sería podría llegar a ser perú es la carta más fuerte porque es un arcano mayor contra cartas de corte vamos a sacar unas cartas extras vamos a ver por perú nuevamente la primera carta que le sale bueno miren otra carta muy buena como es el príncipe de copas el príncipe de copas es el que marche del que va en búsqueda de la copa o sea que acá hay todo una señal también en estas dos cartas que han salido por el equipo el caballero el príncipe perdón el príncipe de oros el príncipe de oros que habla de cambios en la materia es un va a ser un duro rival va a avanzar con mucha lentitud y con un equipo que va a estar muy focalizado australia para querer clasificar sale igual con colores amarillos acá hay dos príncipes pero el que le ha salido al equipo al equipo peruano es el príncipe de copas ya que estamos hablando de la copa del mundo y por el equipo no le ha salido el diablo que es un poco si se quiere también si bien en los juegos de azar es una carta positiva yo siento más que es una carta de imposibilidad de sentirse atado no vamos a ver las últimas cartas a ver qué nos cuentan bueno miren otro arcano mayor le sale a peruco es que habla de confianza confianza amigo peruano confianza equilibrio no esta carta habla también de fluidez el ángel de la templanza la ayuda celestial está aparentemente con el equipo peruano tranquilidad habla eso pide tranquilidad y más que le sale una carta negativa como este agotamiento que habla del 10 de bastos al equipo de australia y un equipo que va a ser mucha fuerza y va a poner mucha potencia de qué forma a ver qué más nos pueden contar las cartas bueno acá está el número de la transformación no la transformación profunda que puede sufrir el equipo de peru la selección de peru el 6 de copas es una carta que habla de quedarse pensando y lamentándose en el pasado australia y el desencanto le sale el equipo creo que peru va a atravesar una gran transformación en ese partido va a ser un gran cambio también para peru lo que puede suceder tiene muchísimas chances en base a lo que dice el tarot miren más reconocimiento 8 de oros salvación le sale finalmente pero le salió esta carta negativa anteriormente al equipo australiano no y la luna muy posible que entonces se dé la lógica que estuvieran en la final australia y peru pareciera y peru yo le he visto con esta carta del carro de la victoria que puede llegar a ser el equipo que finalmente termine llegando a la copa del mundo va a ser un partido difícil así que a tener fuertes esperanzas porque así como puedes pensar de que se le puede hacer fácil a peru en tu imaginación en tus sueños ese ese partido también si piensas en negativo puedes pensar de que pueden perder no la cuestión aquí es que tengas mucha esperanza y mucha fe en peru porque tiene muchas chances y pero si te tengo que avisar no va a ser un partido nada fácil va a ser ahí muy sufrido y creo que se puede terminar definiendo sobre el final allí donde puede tener las mayores chances el equipo peruano igual vamos a esperar vamos voy a ser cauteloso en hablo en gran parte de las posibilidades de perú pero voy a ser cauteloso lo mismo porque no voy a jugar con la ilusión de la gente del perú ni mucho mucho menos simplemente contarte cómo están hoy la previsión de los números sin saber todavía quién enfrentaría a perú y que han contado las cartas del tarot alianza reina de oros peleadísimo entre entre el equipo australiano y perú pero yo por estas cartas que han salido aquí tremendas el carro del triunfo que habla encima de viajes el la carta del príncipe de copas que habla de un cambio emocional quizás puede estar hablando ya del partido la forma que se puede dar y un equipo que puede encontrar la ayuda de lo celestial cuando sale el ángel de la templanza me hace dar buenas sensaciones de que perú puede tener grandes chances no habrá otro vídeo ya puntualmente con el tarot para hablar si llegará el partido cuando se cuando se dé cerca cuando esté la presión del partido eso será fundamental esa predicción ratificará esto o invalidará todo esto que tampoco esto es una certeza 100% lo que estoy dando aquí pero sí de lo que te he contado del partido de cómo se pueden dar las cosas no nos vemos así que muchas gracias y atentos y fe gente del perú y ojalá se dé todo bien para la selección dejame tu like tu comentario qué crees que piensas cómo crees que va a pasar si le tienes fe a perú qué miedo tienes con respecto a estas selecciones con quién prefieres que jugaría lo que quieras coméntame y suscríbete sobre todo al canal se parte activa la campana es gratuito se cabla de tu selección y bueno estaremos siguiendo los pasos y si perú tiene la fortuna de clasificar la copa del mundo este canal de las grandes predicciones que vas a ir la campaña por ejemplo de la selección de mi país de la argentina también voy a estar siguiendo los pasos de perú en este en este gran esta gran aventura hacia la copa del mundo nos vemos